Siganle, siganle. Estoy sacando videos, chicas. Apúrense. Denme 20. 1 2 3 Dale, Alejandra, no te hagas, no te hagas. Lleva 10 intentos. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Hasta abajo. No, hasta abajo. Bueno, como ven, Alejandra no puede hacer ni una, pero dentro de un mes va a poder hacer aunque sea una. 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 15 15 18 19 19 20 20 21 21